Vamos a ver a Luna Vázquez, señores, cantando Perdón, Perdón, Yatuchá, B. Lindo el escenario, ¿eh? Ok, está grabando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita melodía! ¡Dale, dale, para allá duro! Esta chica canta genial, a mí me encanta, me gustó la primera, yo hice una reacción de ella donde interpretó una canción buenísima, ahorita se me fue el nombre, pero ella tiene una voz súper potente, controla mucho el escenario y a mí me encanta cómo ella le mete a las canciones, de verdad que sí. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Wow! Val, Val, Ra, qué bien lo está haciendo, me gustan mucho los cambios de voz que da, eso a mí me gusta en los artistas, que no se quedan como monótonamente así, como cantando igual, está metiéndole garra a la canción. Perdón, Furia, que eso es muy bueno, que eso es muy bueno, me encanta cómo la está interpretando la canción, de verdad que sí. Es un artista ya, mucho talento en Perú, señores. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Muy bien, lejos de sentirme nerviosa, he tratado de dar lo mejor de mí. Y espero que así se haya escuchado igualmente. Más que nada, he gustado todos los nervios. Antes estaba tiembla, que tiembla, Dios mío. Pero bueno, ahí está el artista cuando es momento, es momento. Y lo hizo bastante bien, quien cantaba, perdón, perdón, era Daniela Darkour. Esa soy yo, perdóname para que tú veas. No, 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 eso no se canta en nada. Te pido perdón por haber esperado demasiado de un peregrino. Bien, 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 bien. Yo feliz que me diga. Yo feliz, yo feliz, de verdad que sí. Dani, tú, tú devolución. Esta es una canción de Hush, un grupo de hermanas mexicanas increíbles, que a mí me gusta mucho porque ambas se interpretan muy bien. Y esta es una canción, personalmente hablando, que a mí me fascina, está dentro del playlist. ¿Sabes que eran alumnas de Canto Mea en México? Sí, en serio, qué chévere. Bueno, me sumaré a ser una de tus alumnas. ¿Eh? Después te explico. Me ha encantado la proyección que tiene Luna. Siento que tiene una voz muy potente. Me gustó mucho tu graves. Muy bien. Pero de igual manera siento que me hubiera gustado muchísimo más verte metida en lo que dice la canción. Siento que has estado muy ruda por momentos. Y claro. Tenía su bronca, pues déjala. Se atribuye al momento. Ella pide, perdón, así. Pero se atribuye al momento de que la canción lleva a eso. Pero yo desde mi punto, me hubiera encantado verla un poquito más como para ella, cantándole al recuerdo más que a una persona. Correcto. Porque la canción va por ahí. Son maneras de abordar el tema. Además tuvimos a Hash, me dicen en el 2014. Yo no me acordaba y me dice por interno, claro, bebito. A la grandota. Oh, la grandota. Ah, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Gracias por el dato, Andy. Maestro Noel, es su voz, su primera voz en estos conciertos. Sí, me encantó. A mí me gustó mucho. Es un desafío pararse ahí. Es un momento tan determinante para todos. Para mí, tener que decirle adiós a dos de cuatro, es una locura. Y esa presión es muy difícil de manejar para todos. Pero recordemos tu edad. Recuérdenle al público tu edad, Luna. 16 años. 16 años. Una bebecita. Entonces, Lunita con 16 años, para mí, se ha parado ahí con una autoridad y con una garra. Como lo digo yo, Noel, que se comió el escenario. O sea, se ve demasiado bien ella en el escenario. Genial. Canta bien. Es una bebé. O sea, que en par de años más será una ultra recontra mega veterana en la música. Y lo que hizo ahí estuvo perfecto. Perfecto. Y unos... Eso, eso, eso. Además, viene de la cantera y ha estado con nosotros en la Vox Kids y da el salto ahora. Y es bonita también físicamente. Yo a los 16 jamás podré haber hecho eso que hiciste hoy aquí. A mí me encantó. Bueno, señores, hasta aquí la reacción. Creo que lo hizo excelente. Te pido, por favor, de verdad, que vayas a mi cuenta de Facebook y te suscribas ahí en mi canal de Facebook. Le dé me gusta porque va a ser muy importante para mí porque voy a estar subiendo reacciones por ahí. Y necesito llegar a 10,000 seguidores en Facebook para poder monetizarlo. Y necesito tu ayuda. Así que ya tú, Chave. Esto es Cheneco Show.